La verdad que los números que hemos tenido han sido muy satisfactorios para la provincia en promedio del 72% en general en ambas semanas de lo que fue el receso invernal con picos, obviamente como siempre lo manejamos, que es nuestro estandarte, que es el Iberá Peregrini ha sido una ocupación de casi el 100% durante toda la semana pero también ha habido un turismo religioso muy importante en lo que es Itatí y toda la zona pero Corrientes Capital también se ha manifestado con respecto a buenos números Corrientes ha tenido la Feria del Libro que se vino realizando durante el principio del receso así que evidentemente los números, si uno hace una comparativa a nivel nacional el posicionamiento de Corrientes a nivel regional y nacional es altamente positivo El Observatorio de Turismo de la provincia ha notado grandes movimientos en cuanto a lo que tiene que ver un turismo regional pero también de países límites Sí, el turismo regional ha sido muy importante, sobre todo de la zona centro-norte del país pero también hemos recibido visitantes de todo el Mercosur, sea de Uruguay, Paraguay y Brasil sobre todo porque en general también el brasileño es muy ávido a lo que es la pesca con devolución que es uno de los fuertes también que tiene la provincia y el trabajo que viene realizando tanto el Ministerio de Turismo como el gobierno de la provincia promocionando todo lo que son las actividades a la idea libre Para destacar, una serie de actividades que hubo a lo largo y ancho de la provincia en todo el mes de julio Sí, hubieron fiestas y festividades también en localidades en Cruzur se realizó el primer fin de semana la fiesta del Locro después tuvimos en Mocoretá la fiesta del Pollo al Disco el último domingo se hizo en Santo Tomé la fiesta del Guiso Tropero pero también en cada una de las localidades trabajando y aportando todo lo que hace la cultura gastronómica y artesana porque realmente los artesanos de nuestra provincia en cada una de las localidades se manifiestan y se ve el alto compromiso que tienen con cada una de las regiones que tenemos Uno de los picos que se dio mucho y se notó mucho con el tema del Día de la Virgen de Itatí la Feria Libro aquí en Corrientes No, sin duda el Día de la Virgen de Itatí ha sido como nos tiene acostumbrado el turismo religioso en esa fecha ha colmado no solamente Itatí sino toda la zona de toda la región donde se reciben visitantes de la provincia y también de países limítrofes que vienen a ver la Virgen de Itatí y a la devoción de lo que es el turismo religioso Se puede decir entonces que fue exitoso este mes de julio para Corrientes pero también ya están proyectando lo que tiene que ver con agosto y bueno, todo acá a fin de año No, sin duda el porcentaje que yo te venía manifestando al principio de lo que fue el promedio ha sido altamente positivo para la provincia de Corrientes donde ha habido un promedio de gasto por persona de 50.800 pesos realmente el número es elevado y esto es todo lo que genera y lo que conlleva para el trabajo hacia afuera de acá hacia adelante seguir trabajando en lo que va a ser la promoción para el verano lo que viene, bueno, tenemos la primavera obviamente pero ya trabajando y apuntando lo que va a ser la temporada de verano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!